Fíjense que la cuenta regresiva para Cuna de Lobos ya empezó, va a entrar en agosto. Osvaldo de León hace el papel de un periodista, va a regresar a la pantalla, pero fíjense, tiene cine, tiene serie y nos habla también de su relación familiar. Sí, verdad. Vamos a verlo. Todo está listo para que en agosto Osvaldo de León reaparezca en las pantallas con la serie Cuna de Lobos, al lado de la española Paz Vega. Luis Guzmán se llama el personaje, es un periodista que es un poco como detective y es ahí la piedra en el zapato de Catalina Krill. Aseguró que será un enemigo fuerte para la gran villana de todos los tiempos. Hace rato dije que mi personaje era uno de los más terrenales, porque él tiene que trabajar, tiene que ganarse el dinero, tiene una exesposa, un hijo con síndrome de Down. Osvaldo dijo que el destino le ha ayudado a sumar proyectos, ya que también su rostro pronto se proyectará en el séptimo arte. Yo esta serie de Cuna de Lobos me la quedé porque yo venía a promocionar Welcome to Acapulco, la película que hice con Guillermo Iván y Ana Cerradilla, Michael Madsen y estos actores americanos. Y esa película la estrenamos aquí en cines en agosto, al mismo tiempo que se va a estrenar. ¿Cuándo la estrenas? En agosto, al mismo tiempo que Cuna de Lobos. Respecto a su vida personal, dijo que vive un momento luminoso. Estoy en un momento muy feliz con mi familia, entonces sabiendo que estoy bien es que puedo fluir en el trabajo. Sobre si ha podido estar en contacto con su hijo mayor, producto de la relación sentimental que mantuvo con la también actriz Cecilia Suárez, así respondió. Es un tema que no puedo tocar, es una decisión que tiene que ver con los jueces, gracias por preguntar, pero digamos que ya está terminando eso. Es Osvaldo de León, papá, esposo y actor versátil en distintos medios de comunicación. Gracias por ver el video.